... Van a soñar con nosotros. Les vamos a inundar las pinches pesadillas. Y si acaso, en el remoto de los casos, llevan a Peña Nieto la presidencia, durante seis años, les vamos a hacer imposible gobernar este país, compañeros. Si algo tiene este movimiento, a diferencia de otros movimientos, es que ha desatado la más potente ola de mexicanos con conciencia que ha conocido este país. Nunca, nunca habíamos sido tantos, compañeros. Y nunca habíamos sido tantos y tan convencidos. Y nunca habíamos sido tantos y tan planteando estos a corto, a mediano, a largo plazo. No vamos a permitir que se coman el país y que luego lo vomiten. No los vamos a dejar. Y no los vamos a dejar por muchas y maravillosas razones. Porque hemos tomado un nivel de organización y de conciencia que este país nunca había conocido. Ahora, mucha habilidad política y mucha reflexión, compañeros. Ahora sí es la hora de echarle no sólo capacidad de organización, capacidad de movilización. No, hay que echarle cráneo y coco al asunto. Primero, hay que pensar que un movimiento no se organiza a meses. Es decir, porque en octubre vamos... No, sepa su madre lo que va a pasar en octubre. Un movimiento se organiza a semanas y a días. ¿Sí? Y tenemos que estar en una lógica activo-reactiva, presionando y reaccionando para impedir el avance del enemigo. Y tenemos que estar en una lógica extraordinariamente antisectaria. Este es un momento de unidad. Desde la extrema izquierda, que su sueño orgásmico es tirarle una pinche piedra a un banco, aunque debe ser una piedra chafa y rebote en la vidriera, desde ese compita hasta el socialdemócrata más pinche blandengue, con tal de que diga no a la imposición. Y esa es la raya que nos separa. Cuando de repente en algunos sectores del PRD se nota el ablandamiento, la negociación, la pinche raya está clara. Podrás ser tan blando como te dé la gana, pero aquí hay una pinche raya. Y la raya es no a la imposición. Como la pases del otro lado, traidor y achingar a tu madre. No hay espacio en el movimiento. Pero del otro lado, bienvenidos los que sean. Liberales convencidos. Compañeros que vienen de propuestas moderadas y tímidas, que le tienen miedo a cualquier forma de acción directa, que hasta le sacan a ir a las manifestaciones. No vaya a ser que los vean sus vecinos. No hay pedo. Bienvenidos. Necesitamos construir lo que ya hemos construido. Construimos una mayoría. Una mayoría que ganó las elecciones. Y por eso es el fraude, que no haya engaño. Si las hubiéramos perdido, no habría fraude. Y si legalmente hubieran ganado, no hubieran tenido que cometer el fraude. ¿Sí? Ahí construimos una mayoría. Ahora tenemos que construir una segunda mayoría. Tenemos que construir una mayoría en que la mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, sepa que hubo un fraude. Y entonces nuestra primera tarea, en esta semana, en la siguiente quizá, es salir a la calle a hablar. Y no hablarnos a nosotros mismos. Estamos hasta la madre. Cada vez que alguien dice una asamblea que duró 48 horas, yo digo, pota, no tendría nada mejor que hacer. En 48 horas puedo convencer a 300 mexicanos. Hay que aprender a salir a la calle, organizarse para actuar. ¿Sí? Y este es el centro del problema. Una y otra vez el centro del problema. Vengo de ver una conferencia de 45 mexicanos, de los cuales cuatro estaban organizados. ¿Sí? Por cierto, eran compañeros de Morena Jóvenes 2 y de Morenaje otros 2. ¿Sí? El resto eran mexicanos que iban pasando. ¿Sí? Y a darles. Y estos son los elementos. Y estos son los argumentos. ¿Y cómo es posible que haya lugares en Yucatán donde votó el 110% chinga? ¿Y cómo es posible que? ¿De dónde salió el dinero de las tarjetas de Soriana? ¿Por qué está? Necesitamos información. Mucha información. Anécdotas, detalles. Necesitamos contar la historia de mi amiga Gaby que cuando llegó a votar de repente vio la lista y cuando vio ahí Vargas y de repente vio Remigio. Es su padre. Pero había muerto hace tres años. Y había votado. Y se le salieron las lágrimas en la mesa electoral porque estos hijos de la chingada habían hecho votar a su padre muerto. y se levantó y dijo si mi padre viviera vendría con pistola a hacerse cargo de todos ustedes hijos de la chingada y armó un desmadre en la casilla de tal manera que ¿Sí? Tomó. Hizo tomar conciencia. Necesitamos ir hacia afuera. Ir hacia afuera. Hay que ganar a la inmensa mayoría. Los que tienen dudas. Los que dicen cosas como bueno, pero ganaron. La diferencia es muy grande. Hay tranzas, pero no son significativas. Para esto necesitamos argumentos. Hay 206 pinches cajas de argumentos que fueron entregadas al IFE. Necesitamos un resumen. Necesitamos anécdotas. Recopilar de la red donde hay miles de anécdotas, argumentos, pruebas para redifundir. En los próximos días estamos trabajando un grupo de gente de Morena Cultura Elena Poniatowska, yo, Pedro Miguel, Díaz Polanco, Fabricio Mejía de Madrid para hacer un resumen de un folleto de 48 páginas con un millón de ejemplares de copias para empezar a difundir y republicar. Necesitamos esta primera semana y probablemente parte de la siguiente concentrarnos en documentar e informar sobre el fraude hacia afuera. Y organizarnos significa organizarnos para hacerlo, no organizarnos para organizarnos. Primer problema, entonces, la línea primera semana, primeros 10 días, información, llevar hacia afuera. Ayer le planteamos al observador que convocara a una noche para pintar el país. ¿Sí? Que no quede una pinche barda en todo el país que no diga fraude. ¿Sí? Fraude, por favor, se escribe FR, ¿no? Pero luego dicen que el movimiento no tiene nivel de ortografía posible. Todo el país, todo el país, coordinados, porque necesitamos coordinar. El movimiento tiene una característica maravillosa, que es donde hay un compañero, hay un desmadre. Bienvenida sea, no nos angustiemos, no pasa nada, donde hay una asamblea, hay una propuesta. Esa es la vitalidad del movimiento, hombre. Ya estamos a kilómetros luz de los viejos partidos talinistas, en el cual el secretario general decía, aquí está la pinche línea, ni madres, donde hay un compañero y hay voluntad adelante. Pero necesitamos coordinación, porque una cosa es salir a manifestarnos 10 mil, y otra cosa es salir 1 millón 200 mil. Y en un determinado momento hay que pensar que hay que ir hacia la periferia, apoyar los lugares donde son más débiles, pero que hay que volver al DF, y tenemos que volver varios millones al DF, y organizar cientos de marchas confluyentes sobre el Congreso, sobre lo que haya que hacer. Entonces, vamos con calma, el movimiento se va programando, hay un proceso legal, ¿de acuerdo? Ahí va, va caminando. Bien, hay un proceso informativo, propagandístico, hagamos lo nuestro en estas primeras semanas. Segundo, hay propuestas para hacer cosas grandes, la manifestación próxima, propongo que sin mayor discusión nos adherimos. En principio, y a nombre de Morena Cultura, y a no ser que digan algo los compañeros aquí presentes de Morena Cultura, el próximo domingo, Morena Cultura convoca y vamos a la calle con los compañeros del 132, y los del 162 y medio, y todo aquel que quiere ir a la calle decir no a la imposición. ¿No? Segundo, el problema de los bloqueos de Televis abusados, porque aquí hay una situación muy curiosa, nada le gustaría más al PRI que crear una contradicción entre el gobierno del EFE y el movimiento. Y tenemos que andarnos con cuidado. Puede ser que Ebrard no nos parezca el dirigente radical más interesante que hay en este país, a mí no me lo parece, pero no podemos permitir que nos metan una cuña, ¿sí? Y en que esta cuña dividan a los que ganaron votos y son diputados con el movimiento. Tenemos que mantener abierta la puerta hacia nuestra derecha y abrirla generosamente. Entonces, abusados. Si hay conflictos violentos, una parte de la población se aísla y se repliega y se convierte en observadora y no en activa. Entonces, propongo que llevemos a donde haya que llevar y que sea acuerdo de esta asamblea, él no a la toma de Televisa. Y si es la idea del cerco, está toda madre. Y si es la resistencia pacífica, ¿sí? Y si atendernos en el suelo y a decir estoy aquí porque así pienso y ejerciendo mi derecho. Y si es ilegal estar tirado en el suelo, pues deténgame usted, con gusto nos vamos al bote. Y hay que irse al bote de vez en cuando, no pasa nada, carajo, ya es hora, ¿sí? Que nos metan a la cárcel a 14 millones, a ver si es cierto. Pero ojo con la confrontación. Porque si chocamos con los federales, ¿sí? La cagamos. Y si chocamos con la policía del DF, la recagamos. Porque las primeras páginas del Excélsio y la primera noticia de Televisa, esto se superpone a los hechos. ¿sí? Los cuates que tiran una pinche piedra son noticia y un millón de manifestantes no la es. Y la manipulación mediática se ejerce a partir de esta debilidad que a veces tenemos de pensar que radicalidad es el hecho más aventado, más arriesgado y más antisistema. El verdadero hecho antisistema en una etapa de resistencia pacífica y últimamente quien chingó sabe por qué, pero me he vuelto muy gandiano, es tirarme en el suelo y decir, deténgame, no hay pedo. ¿sí? Entonces, planteemos en Atenco la variante. La idea del cerco a Televisa está a toda madre, la idea de tomar Televisa es una provocación y abusados porque sectarizan y es muy peligroso, tenemos que ganar a las mayorías, no perderlas. Es igual cuando de repente vamos marchando en una manifestación y alguien dice, vamos por la banqueta, ¿no? Y decidimos ir por la banqueta y hay un compañero que de repente le digo, acordamos, ir por la banqueta y el güey trae su megáfono y dice, ¡mi madre! Hemos ganado el derecho a andar en la calle y uno va y le explica, mire compañero, ese derecho lo ganamos, no lo ganaste tú, huevón, lo gané yo en el 68 y en el 71, tú qué, tan españoles, güey, pero hoy no lo vamos a ejercer ese derecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos ganarnos a los de los automóviles, no confrontarlos, porque queremos que los que pasen en su camión y que llegan media hora tarde a la chamba y le rebajan esa media hora, no queremos confrontarlos, son nuestros, son de los nuestros, queremos ganarlos. Pues no le entraba a este güey, hemos ganado el derecho, total, que dije, bueno, pues tú ahí quédate y ojalá te atropellen, güey, para librarme del problema, ¿sí? Pero el acuerdo es, vamos por la banqueta, sentido común, lógica, la radicalidad está en los principios y en la continuidad, radical es decir, voy a morirme con 100 años, pero estos güeyes no pasan, ¿sí? No los vamos a pasar, en silla de ruedas estaremos, no pasarán, no pasarán, no los dejaremos pasar. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Bien, chinga, ya vino la represión, pincha Agustín, al aire libre, pues fumar y no te están chingando. Entonces, echarle coco. Segunda fase, Andrés va a proponer el viernes asambleas en todos los distritos electorales del país, grandes asambleas, hagámoslas abiertas, desde Morena digamos que venga el que quiera, ¿sí? Nada de sectarismo, nada de tú no porque no eres, aquí no hay diferencias, corazón y latiendo a la izquierda, sea 132, 147, Movimiento Estudiantil, Liga Comunista por la Transformación Radical del Proletariado, sea Copal y Madre, estamos todos juntos, ¿sí? Un solo país, una sola lucha, porque hay que aprender la gran lección. En este país, la oligarquía nos ha obligado una y otra vez a fragmentar nuestras luchas. Y ahora la resistencia del APO en Oaxaca, por un lado, y ahora los trabajadores electricistas, por otro lado, y ahora una huelga estudiantil, por otro lado, y la fragmentación ha sido derrota y aislamiento, no más. El centro hoy del movimiento es contra el fraude, ese es el corazón, eso es lo que aglutina, eso es lo que construye mayoría. Y esto no significa desolidarizarse, cualquier movimiento en lucha merece nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro indiscutible apoyo. Pero hoy discutir el problema de parar las reformas, compañeros, primero paremos a estos güeyes, luego las reformas si llegan, hoy es distanciar, volver el debate a un debate estéril. Entonces, vámonos en orden. Y el orden es información, asambleas, organización para mantener la información, primera etapa, lucha legal en los tribunales para impugnar las elecciones, ir construyendo la segunda gran mayoría. Van a soñar con nosotros, compañeros.